aquí estamos amigos y vamos a comprar algo de camarones a ver qué podemos agarrar ah 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 y empecemos a ver o o o o o ¡Suscríbete! Tengo algo aquí amigos, bueno, bueno, es un rojito amigos, es un rojito, es un rojito, es un rojo. Ahí está amigos, ahí está. Miren qué hermosura, vamos a medirlo para ustedes, a ver. Bueno, pues recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 para poderlo llevar. Y este tiene 19, casi 19 pulgadas, así que está muy bueno. Entonces ahí está amigos, un buen rojito para la casa. Sigamos, a ver amigos. Ahí acudí amigos, vamos a ver. Ahí me corrió bien bonito eso, vamos a ver. Un rojalito. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura, pues está muy chico, así que hay que soltarlo también. Sí, vamos a ver qué más se pega. Tengo una picada en esta amigos. Ahí está. Muy buena picada. Muy buena picada. Ah, partió. Eso ha sido un tiburón amigos. Miren. Se llevó, se llevó líder, se llevó todo. Ni modo. Ahí acudí amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Vamos a ver qué es, amigos. Se siente muy, muy bueno. ¡Gracias! Ahí está. ¡Gracias! 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 Ahí está, amigos. Está muy bueno. Así que lo vamos a llevar. Recuerden que las regulaciones te permiten llevarte uno de estos, de los cabeza de pala. O sea, Bonehead. Ahí está. Las regulaciones te permiten llevarte uno y lo vamos a llevar. Está muy bueno. Miren. Super. Vamos a ver qué hay en esta aquí también. Bien. Es un Lady Fish. Bastante bueno, amigos. Y bueno, con este nos despedimos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!